Dentro de la familia de fondos FIMA se encuentran varias opciones de corto plazo en pesos muy utilizadas por las empresas que buscan rentabilizar sus excedentes de caja. FIMA Premium es un fondo que invierte principalmente en cuentas a la vista y certificados a plazo fijo. Su horizonte de inversión es de muy corto plazo, proporcionando liquidez inmediata. Por ejemplo, si hoy se cuenta con un excedente de caja y mañana se lo necesita para realizar pagos, se puede suscribir ese importe, rescatarlo mañana, habiendo logrado una rentabilidad por la inversión. Existen otros fondos como FIMA Ahorro Pesos y FIMA Ahorro Plus que invierten en bonos en pesos de corto plazo y baja volatilidad. La diferencia entre ambos es que FIMA Ahorro Plus tiene un horizonte de inversión, rendimiento y riesgo mayor que FIMA Ahorro Pesos. En ambos casos, los rescates de dinero se acreditan a las 24 horas hábiles. Operar los fondos FIMA es muy fácil. A través de las plataformas digitales, todos los clientes pueden autogestionar sus suscripciones y rescates. Además, con el servicio de operaciones programadas se gana mucho tiempo, ya que se pueden programar suscripciones y rescates de hasta 60 días. Combinando estos tres fondos, se busca rentabilizar los excedentes de caja a diarios y de corto plazo. Estos son algunos de los fondos que más utilizan las empresas. Para conocer toda la oferta FIMA, ingresa en fondosfima.com.ar